Música Nosotros deberíamos incluir a personas discapacitadas o de otro color, porque son personas como tú. ¿Cómo se aborda nuestro colegio en el tema de la inclusión? El colegio de partida tiene un planteamiento donde se preocupa de crear espacios sin exclusiones, ¿Qué significa esto? Que cualquier estudiante puede solicitar matrícula en el establecimiento, partiendo desde allí. Además, tú sabes que aquí el colegio tiene un jardín infantil que trabaja con niños con dificultades de lenguaje. Por lo tanto, también desde el punto de vista de las potencialidades de aprendizaje no se hace diferencia, se acepta a todos los niños y durante todo el proceso escolar, los profesores, desde la dirección hacia el profesor de cada asignatura, se preocupa de proveer las herramientas necesarias para que los niños accedan al currículum, que se llama, es decir, logren aprender lo que las bases curriculares dicen que tienen que aprender los niños. Cuando a un niño, por ejemplo, le cuesta mucho aprender a escribir en los primeros años, por un momento transitorio del proceso de enseñanza, se le permite dar pruebas orales, se le da más tiempo para que responda. Muchas veces, tú a lo mejor tú has visto que hay compañeros que en el recreo siguen haciendo la prueba, eso son lo que se llaman adecuaciones curriculares, es decir, yo como sé que el niño es más lento, le cuesta más, le doy más tiempo para responder. Y así como esa, hay otras medidas también que se toman en un acuerdo con el profesor de asignatura. La inclusión es compañerismo con el otro, diversidad, reflexión, amistad, respeto, aceptación, importante, agregar consuelo, ayudar a la gente. ¡Gracias!